Amigos de SolTV, buenas tardes, nos lanzamos en vivo ya desde el interior del inmueble donde ha estado secuestrada esta universitaria desde ayer por la tarde. Ahí pueden observar este colchón con dos colchas que han servido para taparlas. Según información policial, el inmueble ha sido alquilado por estos delincuentes que han participado en el secuestro de esta universitaria. Y como pueden observar, amigos de SolTV, ahí en el interior incluso están los precintos con los cuales han atado de pies y manos a esta joven universitaria que ayer por la tarde fue secuestrada en la intersección de la avenida Tupac Amaru con Los Cedros. Observen ustedes, esta es una habitación de aproximadamente unos 3 metros cuadrados, en donde miren incluso todavía hay plásticos, algunos lavatorios. Y aquí es donde la Policía Nacional, en horas de la madrugada, ha ubicado a Cristel Cotrina Cruz, joven estudiante de psicología que ha sido rescatada, sana y salva por la Policía Nacional. Ahí pueden observar nuevamente un colchón tirado en el piso y que gracias a una oportuna intervención de la Policía Nacional han logrado rescatarla sana y salva. Y en estos instantes está en un hospital siendo chequeada y atendida. También me imagino recibiendo todo el soporte emocional que necesita, ¿no? Entonces, bueno, según la información de la Policía Nacional, este inmueble que queda a un costado de un colegio ha sido alquilado. Como pueden observar, hay algunos, solamente tres habitaciones, un baño también y lo resto está siendo, de alguna manera, es un corralón, ¿no? En donde incluso al parecer se criaban animales. La policía ya prácticamente acercado en el lugar. Se trata de algo muy importante que ha resaltado también el coronel Reboredo, de que, bueno, se están dentro del delito de fragancia. Y hay ocho personas detenidas por este caso. Observen en este lugar, bueno, también hay algunas prendas de vestir, hay unas zapatillas, un casco también, bueno, que va a ser materia de investigación por parte de las autoridades. Bueno, hay gran ropa. Lo que sí ha resaltado, por ejemplo, el coronel Reboredo, jefe del equipo especial contra la criminalidad, es que, bueno, al momento de que ellos han intervenido, esta cochera ubicada en la calle Los Jazmines, en el centro poblado Víctor Raúl, del distrito de Huanchaco, los delincuentes, bueno, ya huyeron, ¿no? Porque lo que ha hecho la policía es, de alguna manera, intervenir rápidamente a las personas que estarían vinculadas, también a la organización criminal Los Pulpos, y eso ha servido para que, de alguna manera, se rescate lo más breve posible a esta universitaria. Y, bueno, que ya reiteramos, ha sido puesta a buen recaudo. Y, sin embargo, bueno, todo empieza también en estas investigaciones, ¿no? Pueden observar, este es el interior, nuevamente reiteramos, este inmueble en donde ha permanecido secuestrada esta estudiante universitaria. Entonces, amigos de Sol TV, las investigaciones recién empiezan. Bueno, esperemos también, bueno, que los operadores de justicia trabajen coordinadamente y se logre, de alguna manera, sancionar con la pena más dura que se pueda aquellas personas que tienen responsabilidad. Pero lo que ha indicado el general Víctor Reboredo, de que, bueno, son ocho personas intervenidas, otras, unas de ellas vinculadas a la familia de esta joven, bueno, también otros de, de alguna manera, también vinculadas a la organización criminal Los Pulpos, pero ha sido pieza clave, por ejemplo, la intervención de un adolescente conocido como Paloma, que ha indicado de que, bueno, él, también ha tenido seguimientos a esta víctima, es por eso de que, de alguna manera, bueno, también la policía ha ubicado en tiempo récord a esta joven que ha sido secuestrada. Bueno, ya estamos abandonando el inmueble, lo que también hay que resaltar que los vecinos que han estado en este lugar han despedido a la policía en aplausos, entre aplausos, porque, de alguna manera, consideran también que ha sido una operación exitosa la que ha realizado al rescatar sana y salva a esta joven universitaria que ayer por la tarde fue secuestrada, pero que en menos de 24 horas ha sido rescatada. Y, bueno, amigos de Sol TV, hemos brindado información detallada de todo lo que ocurre. El inmueble, reiteramos, ha sido alquilado por estos delincuentes para, de alguna manera, retener a esta joven universitaria por la cual pedían 5 millones de dólares. Es el monto de que estaban pidiendo la policía también desde un principio ha entrado en las negociaciones. Esto ha permitido también ubicar el sitio donde estaba secuestrada. Y, bueno, felicitaciones entonces a todos los agentes que han participado de este exitoso operativo. Es la información, amigos de Sol TV, que tenemos desde aquí, desde la calle Los Jazmines, del del centro poblado Víctor Raúl, del distrito de Huanchaco. Y a la policía se está retirando del lugar. Y también nosotros le ponemos punto final a esta transmisión en vivo y en directo. Somos Sol TV, siempre primeros en la información regional.